Bienvenidos a su canal Dr. Refri, hoy hablaremos acerca de las tranzas de los técnicos en línea blanca. Todos tenemos en casa línea blanca y es imprescindible en algún momento caer en manos de algún técnico o pseudo especialista. El día de hoy vamos a ver cómo evitar ser víctima, al menos una víctima tan fácil para estos abusadores de su profesión. Y te vamos a enseñar cómo puedas estar alerta, cómo puedas tú prevenir este tipo de situaciones. Y bien, pues aquí lo que a mí me gustaría es que todos los técnicos fueran unesos, pero no es así. Básate en las sugerencias. Te recomiendo que preguntes a un conocido, a tu mamá, a tu amiga, una persona que ya haya pasado por problemas sobre algún técnico efectivo. Y es que es muy fácil juzgar por la apariencia a un taller de línea blanca. Por lo general los vamos a ver desordenados, los vamos a ver con lavadoras, refrigeradores amontonados. Pero bueno, aquí lo que es importante es ver que esas lavadoras, esos refrigeradores no tengan años de rezago, meses de rezago y el técnico ande paseando. Obviamente no vamos a competir con un centro autorizado de servicio al cliente como Samsung o como lo que nos ofrece Mave, ¿verdad? Porque somos locales, trabajamos con la herramienta que vamos juntando poco a poco. Pero eso no quiere decir que te vamos a hacer un mal trabajo. Entonces, esa es una clave importante que veas que el técnico no tiene equipos rezagados que has visto que frecuentemente está llevando y trayendo. Habla de una persona confiable, una persona responsable en sus trabajos. Al pedir referencias te vas a dar cuenta si esa persona tiene reclamos de clientes o no. Porque créanmelo, un cliente molesto es terrible. Puedes resultar terminando en conflictos, en conflictos con la gente. La gente va a pedir que les regrese su dinero por obvias razones. Y me ha pasado, me ha pasado que, bueno, pues hay que sacar adelante el trabajo como profesionales en línea blanca, ¿verdad? Te recomiendo que preguntes qué es lo que le va a hacer a tu equipo, qué le va a cambiar. Apunta para que no se te olvide qué es un agitador, qué le va a hacer recarga de gas, cuánto gas calcula usted que se lleve. Porque el técnico ventajoso te va a decir, no joven, pues se lleva como unos dos kilos, pero en realidad no se lleva ni 100 gramos. Que le vamos a instalar una válvula de servicio, es como esto, ¿no? Y bueno, por último, pues que te cobren lo justo. Las recargas de gas varía dependiendo, pero recuerda que esa persona pues tiene que llevar el dinero a su casa, tiene que cobrar lo que es y te tiene que dar una garantía por escrito como esta. Bueno, pues eso ha sido el tema del día de hoy. Es muy extenso el tema y próximamente comenzaré a hacer una serie con los relatos de los clientes. Han sido estafados de una o de otra forma por técnicos o pseudo técnicos y pues creo que va a ser bastante enriquecedor para todos pues las nuevas formas que están hallando estas personas de aprovecharse. Adiós.